Agua, sí se necesita agua. A lo mejor no como un maíz, no como un trigo, a lo mejor un 40%. Como un cultivo muy noble, describe Joaquín Pérez a la pitaya, fruto rico en antioxidantes y vitamina C, que reduce el riesgo de sufrir arritmias, mejora el funcionamiento del corazón y ayuda a la generación de glóbulos rojos. En la comunidad de Ocorio, del municipio de Yuriria, una familia creó la huerta La Escondida, dedicada a la producción de la llamada fruta dragón. Hace cuatro años los Pérez conocieron los beneficios de plantar este producto, que consideran semejante a las cactáceas. Pues nosotros nos aventamos sin saber, sin saber entre mi papá, mi hijo y el servidor. En ningún momento dijimos, no se va a dar. Porque te lo vuelvo a repetir, es un nopal. Nosotros lo plantamos entre marzo y mayo del 2019. Para el 2020 empezamos a ver ya que ya tenía fruta al primer año. Al segundo año ya comercializamos. Joaquín Pérez, padre, Joaquín Pérez, hijo y Alejandro Pérez, nieto, encabezan los trabajos de plantación, cuidado y cosecha de la pitaya, un cultivo prácticamente nuevo en el estado. A un mes de la siembra comienzan a surgir los capullos. 22 días más tarde inicia la floración. Es entonces cuando se da el proceso de polinización con apoyo de abejas. Las enormes flores abren para convertirse en tunas, que se desarrollan a lo largo de un mes. El sabor de la pitaya dependerá de cuánto tiempo se deje madurar. Es una bolsa que se le pone, se cubre. ¿Para qué? Para protegerla de los pájaros. Esa tuna te anda pesando unos 600, 700 gramos. Hay muchos que las cortan verdes a un 50%. Ese 50% tal le faltó los azúcares que debe de soltarle la planta. Al requerir menos agua que otros cultivos como el maíz y el trigo, se reducen los costos de producción. La cosecha comienza en abril, la comercialización se da en mayo, ya que la pitaya es una novedad. Los Pérez tocaron puertas en las centrales de Abasto, de Irapuato, Celaya, León, Morelia, Querétaro y Guadalajara, hasta lograr una buena cartera de clientes. Así consiguieron exportar su producto a Canadá, aunque buscan ampliar sus horizontes. En 2020, en su primera cosecha, sacaron una tonelada de fruto. En el 2021, 19 y en el 2022 cerraron con 42 toneladas. Este año llevan ya 18, por lo que esperan alcanzar hasta las 55 toneladas. Con información e imágenes de Luis Tellez, Correo al Punto.